a conversar con la directora institucional de la Unión Industrial de Bahía Blanca, la licenciada Marcela Guerra. Marcela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Bueno, cuénteme, ustedes han tomado una decisión allí en Bahía Blanca, desde la Unión Industrial, de decir, bueno, vamos a tomar contacto con Equinox, con YPF, y queremos que sepan que el puerto de Bahía Blanca está a disposición para ser soporte de la actividad offshore. ¿Esto es así? Sí, el puerto de Bahía Blanca y todas las capacidades y recursos de la ciudad. Somos una entidad de 30 años de trayectoria, con unas 250 empresas asociadas, de distintas escalas, donde están las más importantes radicadas en el ámbito industrial portuario, pero también muchas empresas pymes, proveedoras de servicios a la industria del petróleo y el gas, la petroquímica, las energías renovables, tenemos alianzas estratégicas con importantes universidades que son referentes en temas de ingeniería y geología, y bueno, en ese sentido consideramos que están las capacidades para dar soporte, no como una competencia a la ciudad de Mar del Plata, sino como una alternativa de sinergia, de apoyo y de complementariedad. Bueno, por ahora, a nivel de autoridad política, Mar del Plata no quiere competir. El intendente de Mar del Plata ha presentado una petición en el juzgado federal pidiendo que se suspenda toda la actividad prevista. Hay otra presentación de otros vecinos, hay manifestaciones distintas. Digo, no es la opinión de todos los marplatenses, parece ser que el intendente está convencido que representa el interés de algunos o muchos. Así que por ahora están ustedes solos en esta avanzada de decir, bueno, bienvenida a la exploración offshore como fuente potencial de creación de riqueza y oportunidad, ¿no? Sí, entendemos que no es una actividad novedosa en la Argentina, la exploración offshore y la explotación se vienen desarrollando desde hace 90 años, de hecho en el mar argentino, en la parte más sur, más extrema al sur del país, hay plataformas, así que sabemos que hay experiencia, entendemos las controversias que la actividad industrial genera, pero desde la Unión Industrial estamos absolutamente decididos a acompañar, a ayudar, a difundir las medidas de mitigación, de control, a proveer los espacios para que se canalicen las consultas, se generen los diálogos, como ya hemos hecho con el desarrollo del polo petroquímico, acompañándolo en sus distintas etapas, desde sus primeros pasos hasta la ampliación con la llegada de grandes empresas en los últimos años. Sí, bueno, de hecho tienen ustedes allí el polo petroquímico, que es, no sé si es el más importante de Argentina, si no lo ves casi debe serlo, y además en un ámbito como es el del Partido Bahía Blanca y Partidos Conexos, donde está uno de los mayores desarrollos de energía eólica, lo cual demuestra que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Justamente, nosotros apostamos al desarrollo con inclusión y sustentabilidad, contamos con departamentos, con áreas, con profesionales dedicados a dar soporte a la industria, y bueno, entendemos que si queremos salir adelante, queremos dejar atrás los niveles de pobreza, comenzar a construir un desarrollo para todos, la industria es clave, y en este sentido vamos a estar acompañando este proyecto u otras iniciativas que se presenten en la ciudad y en la región. Así que ese es el origen de nuestro interés por sentar esa posición. Bien. ¿Han tenido esa respuesta por parte de Equinox o por parte de YPF en el sentido de la petición que han hecho? No todavía, las cartas salieron hace muy poco y seguramente hay directivos que tal vez se están descansando en este momento, así que entendemos que lo vamos a conseguir, queremos tener una oportunidad de diálogo, conocer más en detalle estos proyectos, así que entendemos que eso va a ocurrir seguramente en los próximos meses. Bueno, estaremos en contacto y seguiremos a ver cómo va esta situación. Marcela, le deseo un muy buen día, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes por el interés, muy amable. Bueno, la licenciada Marcela Guerra, vocera de la Unión Industrial de Bahía Blanca.